¿Qué deben de llevar? Ok, la siguiente pregunta es, menciona, todavía no estoy anotando señor, menciona artículos, piezas que una mujer, espérenme, tranquilo, que una mujer lleva en su bolsa, 30 segundos, ¡vámonos! ¡Alto! ¡Alto DJ! Espérenme, espérenme, ya está sudando, no está en la zumba señora, espérense. Ok, vamos a ver, como les dije, estamos rompiendo el hielo, ¿quién anotó? Ya no está anotando señora, la estoy viendo. ¿Mona? 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 ¿Claudia? La estoy viendo Claudia, yo soy un juez muy rudo. Ok, dice la señora aquí, presente, que también lleva basura. ¿Sí? ¿Qué dice usted, señor? ¿Sí? ¿Sí lleva basura? O sea, sí. A ver, espérenme, 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 no está gritando señora, por favor. Señorita, no me grite, si la escucho. A ver, dígame sobre la basura qué pasa. Sí, ¿cierto? A menos de que pasa, no haya pasado. Ahí echa la basura, ¿no? ¿No ha pasado? ¿No ha pasado? ¿Pasa? Entonces, ¿qué dice el público? ¿Se lo hacemos válido o no? ¡Sí! Ah, va a explicar ella por qué trae basura en su bolsa. Que se lo quedan en su casa, ¿eh? Porque yo no les creo. ¡Vámonos, fuertes! ¡A la boca! ¡Eso, eso! ¡Bueno! ¡Dale al padre! ¡¿Quién es el primero? ¡¿Quién es el primero? ¡Bueno, dale al padre! ¡Ánimo, ánimo, chicos! ¡Alto! ¡Alto, alto, alto, señores! ¡Señores! Les dije que tenía práctica. ¿Sí? A las dos y a las tres. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Alto, alto, alto! ¡Fíjate! Nuevamente lo volvió a hacer en el calcetín, hijo. Nuevamente lo hizo. ¡Uy! Apenas volteé para ella, ya lo tenía en la boca. ¿Sí? ¿Se la hacemos valida o qué? ¡Nada! 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 ¿No? ¡No! Ya, a ver, ¿dónde está la puente? ¡Venga, venga, pásenla! ¡Venga! ¡No, mire! ¡No, mire! ¡No! ¡No, mire! ¡No, mire! ¡No, mire! Gracias.